¡Los Jonas Brothers! ¡Chicas gritonas! ¡Los Jonas Brothers regresan! Así es, como lo oyen, el trío de hermanos está de vuelta después de 6 años. En 6 años la cantidad de cosas que hicieron sus fans en ese tiempo. Pudieron acabar una carrera profesional, pudieron casarse, pudieron conocer el mundo, pero lo que estamos seguros es que no fueron olvidados. Pero regresamos el tiempo, al 2005, cuando sacaron su primer álbum debut llamado It's About Time. Mismo año en que deciden unirse a Disney Channel, pero con el sello de una nueva discográfica, Hollywood Records. Es ahí cuando alcanzan el éxito y se colocan como el trío más famoso y exitoso del mundo. Y empiezan su primera gira, la cual solo fue por Estados Unidos y Canadá. En el 2008 llegan a la pantalla chica con su primer película. ¿Recuerdan cuál era? ¡Exacto! ¡Camp Rock! En Camp Rock ellos habían aparecido en la serie de Cana Montana, donde la protagonista era nada más y nada menos que Miley Cyrus, que como dato curioso era el crush adolescente de Nick Jonas. Pero bueno, en Camp Rock pasaron muchas cosas, y una de ellas cuenta la leyenda que en el lago que sale en la película fue donde Nick Jonas se inspiró para escribir la canción Who I Am, misma que después lanzaría en su carrera como solista. También fue ahí donde se formó el romance de Demi Lovato y Joe Jonas. Y también lo de Kevin Jonas aprendió a ser un refugio para aves. En ese mismo año, tras el éxito de sus discos y la película, aparecieron por primera vez en la portada de la famosísima revista Rolling Stones. Con la película y su gira por el mundo, los Jonas Brothers no pararon. Y ellos siguieron trabajando, ya que en el mismo año estrenaron un 23 de diciembre su serie en Disney Channel. Madre mía, la cantidad de trabajo de estos hermanitos. Y ahí no para la cosa, ¿eh? En el 2009 llegaron a la pantalla grande con Jonas Brothers' The 3D Concert Experience, el cual era una recopilación de su concierto. Según estimaciones de tres días correspondientes a un fin de semana, recaudaron 12.7 millones de dólares. Tras el éxito de esta película, series, giras, conciertos y promociones, no se detuvieron, pues ese mismo año se grabó Camp Rock 2. Imagínense, sin parar fueron estos hermanos. La película se estrenó en el 2010, quedando en tercer lugar de audiencia, justo por debajo de la película de los hechiceros de Waverly Place y High School Musical 2. ¿Se imaginan cinco años de trabajo sin parar, pobres hermanos Jonas? En el 2010 decidieron tomar un descanso muy corto, y era justo, pobres después de tantas giras, series, películas. Pero poco les duró el descanso porque en el 2012 recibieron su primera nominación a los Grammy como Mejor Artista Nuevo. Un poco irónico, ¿no creen? Después de siete años de trabajo sin parar, lo nominan como Los Nuevos. Pero después de eso, en el 2013 lanzan su último álbum homónimo titulado Live, y despedirse por un buen, buen rato. Los Jonas Brothers regresan con su nuevo sencillo llamado Soccer, el cual presentaron el pasado lunes con gran éxito. Ellos comentan que se demoraron únicamente seis meses en planear este reencuentro. Miren, nada más después de seis años. ¿En solo seis meses ustedes creen que sus fans vamos a estarlos esperando? Pero lo bueno es que siguen ahí, y seguiremos por mucho tiempo más. Queda claro que los Jonas Brothers no desaparecieron por completo. También hicieron muchas cosas. Lanzaron sus carreras como solistas, se lanzaron como actores y modelos, y hasta dos de ellos se casaron. Lo importante es que los Jonas Brothers están de regreso. ¿Qué opinan ustedes? Comenta aquí en este video.